Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Soy buenísima en la cama, asegura Andrea Legarreta. En la intimidad de su cama la conductora hizo la sorprendente confesión. No hace mucho Andrea Legarreta causó furor entre sus seguidores de Instagram, pues la conductora de 48 años publicó distintas fotografías en bikini. Esta vez Andrea hizo una confesión, que sorprendió a todos sus fanáticos, pues con una fotografía en la intimidad de su cama con una sexy pijama y un tela conductora del programa hoy dejó el cómico mensaje. Soy buenísima en la cama, puedo dormir todo el día, escribió cómicamente Andrea. En la fotografía subida por la estrella se aprecian sus tornadas piernas, las cuales mantiene gracias a sus rutinas de gimnasio y buena alimentación. Rápidamente la artista recibió miles de me gustas y comentarios halagadores de parte de sus seguidores y algunos artistas como su esposo Eric Rubin y Daniel Arenas. Andrea Legarreta ha obtenido grandes y constantes halagos de su público, la conductora ha defendido a la comunidad LGBT, ha mostrado su respeto, ha celebrado el día del orgasmo femenino e invitado a las mujeres a que sean libres y dueñas de sí mismas. Desde que inició su carrera se notó que llegaría muy lejos, pues la belleza, el carisma y la sonrisa de Legarreta son sus mejores amigos. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias. 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 Gracias.